¡Suscríbete al canal! Un pequeño resumen del curso de anoche 20 y 30 pm hasta las 3 de la mañana. Un éxito total, 100 personas. Vamos con el resumen. 900 a un poquito más, quiere decir que algún componente entonces realmente puede ser que esté en un estado térmico. Así es, ¿verdad? Exacto. Ok, si en dado caso, por ejemplo, una vez probé hace poco un J710M y vi más o menos el consumo, pero la fuente mía es analógica. Entonces, resumiendo de este curso que hicimos el 21 de abril a horas 20 y 30 pm hora Bolivia y culminamos a las 2 y 50 de la mañana al día siguiente, que es el 22 de abril, la verdad, feliz sin contento, que ingresaron personas, colegas de muchos países y de diferentes ciudades de mi querido país Bolivia. Aprendimos sobre lo que son los consumos, tipos de consumos en análisis de encendido en los teléfonos multimarcas en Android. Y pues estuvimos con todas las ganas y agradecerles a cada uno de ellos por haber participado por este curso, que ha sido totalmente excepcional y pues este espero que les haya servido y se viene un curso ya muy pronto, un curso que va a ser de puro análisis en planos esquemáticos y también en práctica para todos los colegas que quieren aprender. ¿Qué tan importante también es el diagnóstico del 1 segundo para ver si la falla de un equipo es de una línea principal o línea secundaria? En el curso gratuito tuvimos la grata presencia virtual de nuestro querido amigo, colega, Fer Samble de México, un gran colega que nos contó sus experiencias y también darnos una charla motivacional a cada uno de nosotros. Así que veamos el video. Listo, es que son inventos del hombre blanco que todavía no conozco, casi no uso Zoom. Buenas noches chavos, mi nombre es Fer Samble, soy de México, me dedico a la electrónica, nos gusta mucho compartir con los colegas, apoyarlos y estar ahí al tanto de poder aportar siempre algo. No siempre latinamos, pero pues tratamos de ayudarnos y pues gracias por la invitación, Osmar. Aquí ya sabes que cada vez que me invites, pues tú eres mi amigo y yo con mucho gusto y un honor estar en tu Zoom y en donde me invites. Bueno, esto es un pequeño resumen que tuvimos en el curso que lo hicimos el 20 de abril al 21 de abril. ¿Por qué digo estas dos fechas? Porque iniciamos a las 20 y 30 pm y culminamos a las 2 de la mañana con 50 minutos hora Bolivia. La verdad, estoy feliz y contento porque entraron colegas de diferentes países, de diferentes ciudades de mi querido país Bolivia. Y pues ahora se me viene otro nuevo proyecto con el curso online de interpretación de planos esquemáticos, análisis de cada una de las funciones que nos tiene el teléfono Android Multimarca. Así que muchachos, invitarles a cada uno de ustedes que vamos a dictar el 6 de mayo del 2021. Así que muchachos, gracias por todo. Ya se les vienen muchas sorpresas, así que ayúdenme a compartir y saludos con todos. Itzelmania, Bolivia.